La temporada 76-77 se abría con la confirmación de Koldo Aguirre en el banquillo que tras sustituir a Iriondo condujo a la Atlético a la final de Copa ante el Betis y a la de la UEFA ante la Juventus. El Real Madrid supuso la primera salida oficial de Liga y la Atlético volvió del Bernadeu con una victoria por 3 goles a 2 y hacía presagiar buenas vibraciones para compromisos venideros. Churruca, Dani e Irureta fueron ese día los autores de los tantos rojiblancos. El Atlético ofrecía por aquel entonces una línea de gran juego tanto en la Liga como en la Copa. En esta competición precisamente se plantó en la final después de dejar en el camino equipos como el Salamanca al que endosó un contundente resultado global de 8-1. Como muestra del nivel que estaba exhibiendo el Atlético derrotó por un inapelable 4-1 al Real Madrid. Dani aprovechó la oportunidad de un penalti para abrir hueco ante un rival que en aquella temporada bajó muchos enteros. Luego, otros aciertos en el remate como ocurrió con este poderoso disparo con la derecha de Churruca y del propio Dani hicieron muy fácil este triunfo para un equipo rodeado de jugadores de gran categoría en el que sobresalía la gran conjunción de un bloque muy sólido. Bueno, este equipo yo creo que era un equipo eminentemente ofensivo un equipo muy creativo un equipo que salía siempre con mentalidad ganadora que íbamos siempre hacia adelante y en el cual había jugadores técnicamente buenos haciendo el complemento jugadores de menos técnica pero que dentro del campo le echaban mucha castra. ¡Gracias! ¡Gracias!